Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde la pregunta de hoy va a ser ¿Tienes sentimientos por mí? Simple y sencillo. Esa pregunta, vamos a tener tres opciones, como siempre, para elegir. Puedes elegir las tres, puedes elegir una, dos, la que quieras. Conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida. A la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Vamos a empezar con las opciones, sacar las cartas. Seguimos usando el deck nuevo. Si todavía no viste el video del unboxing, te lo pincho ahí arriba. Así ves cuando abrí la caja y también hay una lectura para vos, ¿sí? Opción número 1, Néstor Titi. Opción número 2, Estrella Azul. Opción número 3, Flor de Loto, que me regaló mi amiga Astrid. Vamos con Nefer para empezar. Siempre dejo para el final, dije hoy, quiero empezar con Néstor Titi. ¿Tienes sentimientos por mí? Salgamos las cartas así de WAN. Subimos, ahí se ve bien, bien. Vamos a la otra. Ahí es fácil. OK. Sentimientos. Obviamente que esto es una pregunta para tu persona especial. Acá no importa el vínculo. Esa persona que tenés a la cabeza y querés preguntar, tiene sentimientos, ¿sí? Vamos a ver qué se puede canalizar, qué otras energías se ven. Pero, bueno, esa va a ser la respuesta principal. Bueno, a ver. Es un sí. Súper. Rotundo. Pero es un sí compartido. A ver, ¿qué significa? Yo creo que esta persona, la decisión que haya tomado, o sea, la situación que estás viviendo, la decisión que esta persona haya tomado, la tomó de manera muy firme. Sí, creo que esta persona dijo, bueno, o los sentimientos o mi mente. Así de simple. Y, bueno, se ve que ganó la mente, por sobre todas las cosas. Creo que es una persona que abandona lo que siente. Cuelga los guantes. Y, bueno, esos guantes que cuelga sos vos, porque claramente acá, oh, hay un tercero en discordia. O una relación muy tóxica, muy cerrada, muy absorbente. Creo que es una, mira, o sea, si estás eligiendo esta opción, Nefertiti, yo me voy a tirar para el lado de la infancia. Fidelidad, directamente. Creo que acá se quebraron acuerdos en el sentido de uno tiene una pareja y tiene sus acuerdos. Cada uno elige cómo quiere tener esa pareja. Esta pareja se ve que era muy absorbente, muchos celos, situaciones reales. No, no creo que esta persona se haya hecho la cabeza. Yo creo que su inseguridad viene de una acción real, ¿sí? Y, bueno, está súper decidida o decidido a seguir así, a seguir en esta nueva relación que tiene. No veo acá movimiento de ningún tipo hacia vos. Sí tiene sentimientos, claramente. Es una persona que se alejó estando con sentimientos hacia vos. Pero esta persona lo dominó por completo. Por completo. Y como te dije, su mente estaba como hiper agobiada, ¿OK? Por eso también la decisión fue así. Ni la pensó. O, bueno, la pensó muy poco. Está claro, ¿no? Que nadie hace cosas. Siempre algo de uno hay, ¿no? Obviamente, no es que te gobiernan tanto que sos infiel. No, o sea, a ver, ¿por qué querés? Bien, vamos con la número 2, que es Estrella Azul. Nefertiti, gracias por tu data siempre ahí cruda. Vamos a dejar el as de oros. Estrella Azul, opción número 2. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, en español de YouTube. Que me sigas por mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot es el nombre. Y si no, si querés más data o tú dónde es el Instagram, Supernova y un bajo tarot también me encontrás por las redes sociales. Si te gustó este contenido, compártelo a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok. Opción número 2, Estrella Azul. ¿Tienes sentimientos por mí? Ok. Ok. Bueno, ¿qué veo en esta lectura? Ahí estoy haciendo sombra. ¿Qué veo en esta lectura? Si elegiste la opción número 2, Estrella Azul, déjame decirte que también hay sentimientos acá, pero creo que son sentimientos así como más arrebatados, te podría decir. No sé si es alguien que estás conociendo y el nuevo que llevo en tu vida. Si preguntás por una expareja que no sabés nada, que hace mil años que no conectás, esta persona está en otra. Es como que, bueno, ya pasó página. Imagínate, me salen esas cartas de pasar páginas, hacer ciclo. Y, bueno, así que si es una expareja, esta tiene sus cosas ya y no estás incluido ni incluida, está súper claro. Pero si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que es una persona que se está haciendo muchas ilusiones por vos, que está realmente con muchas ganas de conectar de una manera más profunda, donde hayan sentimientos, emociones, donde se expresen cosas románticas. Esta persona tendría ganas de tener una pareja estable con vos, ¿sí? Yo creo que, bueno, acá es una energía muy de ahora la que me está saliendo en esta lectura. O sea, es alguien que ya pasó página de su expareja, que ya tuvo su duelo y tiene ganas de volver a conectar con alguien. Y, claramente, esa persona sos vos, ¿sí? Tiene sentimientos, tiene ganas de, bueno, decir, vamos a ver las cosas de otra perspectiva. Ya el tema íntimo creo que está pleno, está ahí, pum, para arriba. Y ahora, de repente, se ven que afloran sentimientos, ¿sí? Esta carta me habla mucho sobre empoderarse o tener coraje, valor. Y, bueno, esta persona estaría en ese proceso, es el de animarse a más. Así que, bueno, claramente se ve acá que esta persona tiene sentimientos y son así muy nuevos. Es algo que está resurgiendo, algo nuevo, ¿sí? Por eso no hay conexión acá con una expareja. Así que esta opción es para vos, si conociste a alguien nuevo, es esta. Esta es la opción. Se ve un inicio de relación y miren que es una lectura para la inmediatez, para estos días. No esperen que esto sea una lectura, no sé, ni mensual, ¿sí? Obviamente que la lectura te llega así. De repente apareció esta lectura, la viste y es para vos, por más que sea de hace dos años, ¿sí? O sea, no importa. Ese mensaje lo tenías que escuchar. Pero la durabilidad, una vez que lo escuchás, es de, no sé, una semana. Bien. Así que, opción número 2, me alegro mucho por vos. Salí como ahí un versito. Dejamos, obviamente, arriba la carta del sol. Miren qué lindo este deck, me encanta. Ya van a volver los otros de vuelta porque me lo están pidiendo. Saca con los Yosen, saca con Raider White Holograma, me piden. Saca con, bueno, con todos los decks que tengo. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre eso. Me encanta leer lo que me escriben después que pasan por moderación. Los leo todos, obviamente. Vamos a dejar estas piedritas acá. Ahí está. Bueno, vamos ahora con, perdón, flor de loto. Flor de loto, opción número 3. ¿Tiene sentimientos por mí esta persona a la cual estoy preguntando? Mezcladito. Mezcladito. Las leemos al derecho. Eso también quería aclarar que me estuvieron preguntando que algunas lecturas leo cómo salen. Estas que se estoy poniendo al derecho. Las leemos al derecho con estas cartas. Tenemos el mensaje negativo y positivo de una. Así que, tranqui. Si querés estudiar tarot conmigo, también escribime. Abajo en la descripción del video está el WhatsApp del canal de Supernova Tarot. Así que, bueno, ahí pueden preguntar los precios de lo que son lecturas privadas personalizadas o estudiar tarot. Bueno, opción número 3, flor de loto. ¿Tiene sentimientos de amor de sí? Ya saben, yo siempre explico que las copas, cuando salen copas en una lectura, se ven sentimientos, emociones, amor. Bueno, todo lo relacionado a eso. Y acá me salen 3 copas. Es un montón. Así que, sí, esta persona está enamorada. Es lo, lo. Por ejemplo, las otras opciones, no quise decir esta palabra porque es como que, por ejemplo, la opción número 1, yo creo que es una energía ya muy vieja. La opción número, y no hay enamoramiento. La opción número 2 está empezando, pero todavía no explotó. Ahí está. Y en esta opción, ahí sí ya hay una entrega de sentimientos total. ¿Sí? Esta persona está muy triste, la está pasando súper mal. Si están teniendo contacto cero y es una expareja, déjame decirte que esta persona la está pasando fea. Esta persona quiere tener una relación estable, quiere tener una conexión presente-futuro. Y toda esta situación, esta lucha de egos no va a llevar a nada. Sí, obviamente, un crecimiento personal porque claramente van a lograr ver actitudes entre ambos que no van para una relación en pareja. Pero lo que se ve también es que esta persona estaría pasando por un momento de depresión muy fuerte o estaría, bueno, cuando creo que está en el momento de que uno se separa y hace como clic de lo que estaría viviendo. Bueno, vamos a ver este fondo. No sé, apareció el fondo de lectura y lo vamos a incorporar, obvio. La reina de bastos. A ver. Para la persona que estás preguntando, sos como su uno, sí, o sea, todo. Nunca vio, ni sintió, ni experimentó algo más de lo que experimentó con vos, para resumir. Y, bueno, claramente es algo que le está pesando muchísimo, sí. Es algo que, bueno, quisiera una reconciliación a esta persona. Yo creo que muy pronto eso se va a dar porque, o sea, no es una pelea final. Es una discusión, pelea, pero nada más. Van a tener reconciliación, si es que también estás preguntando eso, el universo trajo ese mensaje para vos, ¿sí? Pero sí, es una persona que tiene sentimientos, tiene muchas emociones, está enamorada de vos y va a querer que las cosas se recuperen lo más pronto. Yo creo que es una pelea pasajera. Si vos estás leyendo esto y ves que nada que ver con lo tuyo, bueno, dos cosas tengo para decirte. Una, tu intuición está, porque elegiste una opción que no va ni ahí. Y la otra, mirá todas las opciones y tratá de agarrar lo que es para vos. Porque, como siempre digo, lo demás, vuelve al universo y te puedo asegurar que es para otra persona, ¿OK? Porque a veces me muestran mensajes los moderadores que se borran, ¿no? De, no sé, a ver, yo permito que me dejen mensajes positivos, negativos, está todo bien, ¿OK? Para mí, para eso tienen abierto el tema de dejarme un comentario. Si no, luego lo puedo bloquear y listo. Nadie comenta nada y chau. Pero para eso lo dejo abierto, para que uno pueda hacer su catarsis. Pero para abardearme, o sea, primero que ni siquiera lo leo, porque mis moderadores lo borran de una, te bloquean y no entras más a mi canal. Pero después, o sea, a ver, sean inteligentes. Entonces, este es un tarot, es algo gratis que vos estás viendo y recibiendo. De no sabés ni, no tenés ni idea quién te está mandando este mensaje. A no ser que, bueno, seas alguien espiritual como soy yo, que tiene conexión. Pero si de repente alguien copado como yo te está dando un mensaje de alguien que vos no tenés ni idea quién es, pero preferís bardearme a mí, simplemente no mires más tarot. No estás para nada preparado para recibir algo, ¿sí? En el caso de que te guste, perfecto. Vos vas a decidir, sos una persona inteligente para ver qué es lo que es para tu vida y lo que no. Pero en este caso, por ejemplo, lo que yo veo acá es que la reconciliación es pronta porque hay sentimientos de ambas partes y hay una unión muy fuerte entre ustedes. Entonces, a ver, si uno se separa de alguien definitivo es porque no tiene más sentimientos, se terminó todo, chao, no hay vuelta atrás. Eso acá en esta lectura no se ve. Fíjate si lo que estás pensando lo podés, digamos, empezar a ver desde otra perspectiva porque también hay que ser un poco objetivo, no podés ser solo emocional y que todo te valga madre. Tenés que realmente decir, bueno, a ver, tengo sentimientos. Las cosas, ¿se podrían haber interpretado de otra manera? ¿Se podría haber visto las cosas de otra manera? Te digo que sí. Te digo que sí. Porque somos no sé cuántos somos en este planeta. La cantidad de personas que hay en este planeta son la cantidad de perspectivas que hay en el mundo. Así que vamos a sacar el ego, a hacer meditación, a equilibrar los chakras y empezar a hacer un trabajo en uno mismo antes de exigir a la otra persona. Bueno, dicho esto, vamos a terminar. No sé para quién es este mensaje, pero que si es para vos que te quepa. Me encanta porque el tarot es así y te la manda a guardar enseguida. Bueno, les mando un beso grande, familia Supernova. Si querés, también tengo mi grupo de Facebook. Abajo también de la descripción del video está mi link si te interesa todo lo esotérico. Ese grupo es para vos. Desde ya te aclaro que no hago lecturas en ese grupo ni hablo de tarot. Así que fíjate si te interesa. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro video interactivo muy prontito. Hasta luego.